La vida es así La vida es así Yo te lo acasí Y ahora eres tú Quien viene a mí Yo te he dado a mí cariño Mientras tú la besas se abajas Ahora lloras como un niño Y me dices que me amas Pero ya ves, la vida es así Yo te lo advertí Y ahora eres tú Quien viene a mí Pero ya ves, la vida es así Yo te lo advertí Y ahora eres tú Quien viene a mí Pero ya ves, la vida es así Yo te lo advertí Y ahora eres tú Quien viene a mí Pero ya ves, la vida es así Yo te lo advertí Y ahora eres tú Quien viene a mí Tú jugabas con mi vida Y la elección que yo tenía Ahora dices que me amas Que me quieres Yo tocaba con mis manos Tu corazón Y al oído te lo rías Tanto soy yo Yo te daba mi cariño Mientras tú lo desplazabas Ahora lloras como un niño Me dices que me amas Pero ya ves Pero ya ves